En Comando Bernoulli somos muy fan de las pistolas. Siempre que tengamos la posibilidad de utilizar el alma corta no vamos a perderla. Es una de las cosas que más nos llama la atención. De hecho, hablando con Red Wolf, estuvimos viendo sus increíbles pistolas de CO2 con distintas válvulas para que podamos usarlas y aparte con un detalle impresionante. Prácticamente todas las pistolas vienen con su correspondiente cañón con rosca para ponerle un silenciador y si esa pistola de serie no lo trae, todos los cañones que venden son compatibles para poder ponerlo. Llevan un cubre rosca para ponerle su silenciador correspondiente. Además, silenciadores específicos para poder utilizarlos ya que la corredera normalmente retrae un poquito el cañón y con los silenciadores suyos evitamos que toquen en el cuerpo de la pistola y se pueden utilizar perfectamente. Son detalles muy muy buenos. Pero bueno, vamos a dejar que el verdadero profesional de Red Wolf Airsoft, Saúl, nos explique cómo son sus pistolas y qué maravillas tiene para nosotros. Esperamos que os guste. Pues queríamos dejar este vídeo prácticamente para el final de la serie de Red Wolf Airsoft porque son de las cosas que más nos gusta. Ya estuvimos viendo las escopetas A12, los nuevos Kimut que también ellos tienen, ametralladoras pesadas, un sinfín de accesorios de varias marcas, tanto de Ares como de, no sé, Silverback, Aspian, un montón de accesorios como las granadas que ya estuvimos hablando de ellas. Y bueno, pues luego también vimos cosas muy bizarras como pueden ser las pistolas con cristales de Swarovski incrustados o pistolas Open con unos frenos de boca imposibles. Y hablando de pistolas, es ahí donde queremos centrarnos porque quiero que Saúl nos explique sus increíbles pistolas de CO2. Buenas chicos, nos hemos teletransportado a una sala de reuniones porque hemos dicho, tenemos muchas pistolitas, hay mucho ruido afuera y he decidido echar a mis compañeros y a sus clientes para poder hacer este super reportaje de las pistolas RWA. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos tres pistolas RWA secundarias que se accionan con CO2, que son con diferentes licencias, tenemos desde la Nighthand Customs a la SPS, que algunos de otros diréis SPS, sí, SPS son armeros, se dedican a fabricar armas para IPSC, ¿vale? Son mundialmente conocidos y deberías echarle una ojeada a sus secundarias, son preciosas. Bien, ¿qué tiene el especial estas pistolas? Bueno, pues estamos hablando de que son réplicas que obtienen con dos válvulas, una que os dejan disparado entre 380 a 390 FPS y la otra estará disparando entre 330 a 340 FPS. Es decir, tenemos para la gente que quiera hacer IPSC, ¿vale? Pues tiene uno y la otra es para, bueno, pues para jugar. La verdad, ¿por qué tenemos estos dos? Porque, sinceramente, porque en Estados Unidos disparan a 380 y todas las cosas siempre lo hacemos a 380, pero como en España y Francia somos, bueno, diferentes, somos especiales, pues el Red Wolf ha dicho, ah, sí, pues lo hacemos en especiales, dos válvulas diferentes. Bien, ¿qué más tenemos? Pues lo que hacemos es cogemos siempre los últimos, todos los detalles que los hacen especiales, ¿no? Tenemos a la Nighthawk, que tiene el gatillo, pues, con, bueno, pues con las perforaciones, que ahora no me sale el nombre técnico, pero con perforaciones no vamos a quedar, que hace que sea mucho más ligero, el tipo de respuesta sea mejor, y los detalles, por supuesto, que tienen aquí. SPSC, más de lo mismo, la diferencia que las cachas son diferentes, el, lo que es la parte frontal, también es tal, es con este brillante, si me vas a decir que es tan brillante, la de verdad, si la de brillante, rilla tanto, por eso lo hemos dejado tal cual. ¿Qué cosas podemos hablar de ellas? Pues tiene un retroceso muy fuerte, o sea, es muy divertida, es, tienes el impacto que todo mundo nos gusta, pero podemos estar disparando sin hacer daño a nadie, y es más, y dentro de poco va a haber la salida de las pistolas RWA edición España. ¿Qué es una edición España? Pues es una edición que tiene una válvula reguladora que podréis ajustar a la secundaria para que dispare entre unos 230 FPS y 380, es decir, funcionar en cualquier sitio, si queréis jugar en un CQB y no queréis hacer daño a nadie, pues reducirlo a 280, 290, pero, o mejor dicho, pero lo bueno es que el retroceso sigue siendo el mismo, el duro, que te tira hacia atrás un poco, va a esa sensación que siempre buscamos, lo mantiene, lo que no hace es que lanza tanta propulsión, la bola, para que no nos haga daño, es ideal, es perfecto, por eso lo hacemos, por eso he insistido tanto mis compañeros para que lo hagan, vamos, que me ha tardado tres meses, pero bueno, son cosas mías. ¿Cuál me gusta más de todas? A mí me gusta la Nighthawk, perdón, la Nighthawk Coverbox, ¿por qué? Porque te viene lo que es el silenciador ya incluido, el sistema, que viene con el adaptador, y, bueno, es precioso. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y el hecho de que podamos sacar el cargador con el protector, el bumper, hace de que, bueno, si, por alguna razón queremos que se caiga, por aquí estamos cargando, como las típicas películas, donde vemos, soltamos el cargador y estamos cogiendo el otro cargador, no vamos a lastimar, vamos a ver, se va a quedar bien. Precios que estaríamos hablando, porque muchos ahora os diréis, ¿cuánto vale esto? Pues esto no es, tiene los precios de 145 euros, precio recomendado, 150 euros, y, vaya hombre, y 165 euros. Como no, vamos a volver a repetir que todos estos estupendos productos los podemos encontrar en todos los eventos oficiales de Google Play en España. Ahora creo que nos toca ir a otro sitio, ¿verdad? Comandor Reggae. ¡Vamos! ¡Vamos!